Para pedir es como usted Si Es como que pasa cuando no como Mal idea comer aquí Hola amiguiners, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este video Mucho gusto, mi nombre es Chucky Chen Bienvenidos al canal de Coco Chucky Empecemos, arranquemos de una vez a lo que vinimos Ahorita vamos a ir al autoservicio Y yo quiero pedir un Mag, 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 muffin No, no puedo ir ¿Por qué? No Chucky, ¿qué haces? Eso no, 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 no ¿Por qué? Cierto Amiguiners en lo que me metí El día de hoy vamos a comer vegano por 24 horas Ojalá hubiese elegido vegetariano Pero si a ustedes les gusta un vegetariano por 24 horas Háganmelo saber en los comentarios Pero por el momento Será vegano por 24 horas Yo no sé cómo esta vaina va a suceder Cómo esto va a tornar a mi Guinness En realidad estoy muy emocionada y a la vez nerviosa Porque pues tengo demasiado hambre Demasiado hambre Demasiado hambre Son las 10 de la mañana Y pues ya mi novio va a doblar Para ir a la Mc McDonald's Vea eso, babe Hay un McFlurry Oh no, mi micrófono Amiguiners, oh no, mi tarjeta Mi novio va a pedir por mí Pero bueno Obviamente yo elijo lo que voy a comer Estoy muy nerviosa No sé qué es vegano aquí Entonces ve, usted va a pedir por mí Y pida vegano, por favor Amiguiners, tengo miedo de morirme a hambre Siento que McDonald's no está dentro Como del grupo de vegano De la veganía Así se dice Recen por nosotros A ver, ¿cómo nos va? ¿Usted qué va a pedir, babe? El McFlurry No, yo quiero algo vegano Dígale que hay Ahí no hay nada vegano Sí hay Eso es un reto Tenemos que cumplirlo Cuando tus novios no quieren cumplir Un momento Ya tomo su orden Está bien, gracias Y se me dio su ¿Sabe qué es vegano? Allá hay el buenazo Disculpa la demora ¿Cuándo usted puede ordenar? Un combo que es cupón Que es un café americano Y un muffin de salchicha Tendrías que dictarme el código VK VK Ok, listo Y el otro que es de McMuffin Ok, el café del muffin salchicha es negro Hola, buenos días Hola, buenos días Quisiera preguntar ¿Qué tiene vegano en el menú? No escucho, perdón Algo vegano No, no manejamos nada así Todo está hecho a base de huevo y carnes Correcto ¿Cuál es la bebida del combo de McMuffin? ¿Caballero? Un café negro Café negro, porfa Eso es lo que voy a comer ¿Algo más que desean agregar? No, nada más Muchas gracias Con gusto ¿Huevos veganos? No tiene nada vegano Huevos veganos Me voy a morir de hambre, amiguinés Estamos en un viaje No les comenté, amiguinés Vamos a ir a un viaje De tres horas Y au, yau Pero el pinto se lo hace vegano o no? Voy a preguntarle No, porque viene con torta de carne No, pero el pinto en sí A menos que utilicen grasa animal Hola, una pregunta Una pregunta ¿El pinto es vegano o no? ¿Utilizan aceite? ¿Pero de qué tipo? Solo arroz y frijoles y solo vegetales ¿Pero utilizan la grasa animal? Es que el pinto ya viene preparado Entonces no sabría decir Ah, ok Gracias Es que seguro utilizan manteca de cerdo Amiguinés, me voy a morir de hambre Y amiguinés, como les estaba diciendo Voy a ir en un viaje de tres horas Vamos a ir a Manuel Antonio A un hotel súper hermoso Que hemos visto por fotos Entonces vamos a ir a conocer A ver qué tal es en persona Y les muestro la comida Porque ahí también hay un restaurante vegano Entonces es muy emocionada Pero bueno Por el momento Cheki no va a desayunar A las 10 y 11 am Vámonos Cheki A ver nuestro pedido de McDonald's Tenemos nuestro cafecito con leche y negro Nuestra orden Ve, ¿Usted cree que allá haya comida vegana? No Uy, sería muy interesante Hacer un 24 horas Comiendo solo comida del estacionamiento ¿Verdad? Mugares del estacionamiento Ustedes me entienden Amiguinés, como ustedes vieron Ahí había un Taco Bell anteriormente Taco Bell de noche Creo que habían cocteles y todo eso Queríamos ir Pero no fuimos, amiguinés Manuel Antonio Vamos a ir por primera vez Primera vez de ambos Uy, mira Ese perrito está cagando Es negro Ah, negro Y pues, amiguinés Ahí atrás Esa bolsa amiguinés Está llena de snacks No sé si haya snacks veganos Pero, veganos Pero vamos a leer los ingredientes A ver cómo nos va Para al menos, pues, tener un poco de comidita En mi estómago ¿Quién pita? Dios mío No sé qué está pita Amiguinés Tengo demasiado miedo De tomarme todo esto Y que luego Wanchizo Porque son tres horas de viaje Y no quiero ir al baño Pues, ahorita estoy haciendo El ayuno intermitente Entonces, todo bien Si no, desayuno Recorriñar en el árbol Dos mil años más tarde Amiguinés Nos faltan una hora y cincuenta y dos minutos Quiero mostrarles Mi bolsa de snacks Aquí tenemos Doritos Flaming Hot Normales Este Spicy Sweet Chili Esto que me encanta Es delicioso Estas galletitas saladas Estas palomitas chinas ¿Se acuerdan de mi video Que había hecho De ir probando snacks De la infancia de mi novia? Aquí estaba esto Y la treinta y cuatro En costalera Ok De todos los snacks Este es el que no tiene leche Queso Es vegano Le dicen, ¿cierto? Díganme que es vegano, por favor O si no Che que está cometiendo El error de su vida Tengo mucha hambre Me voy a desmayar Así que comeré algo Esto es de desayuno Ay, me caigo Porque me caigo, Dios ¿Veis cómo se miran? ¿Va a doblar? Sí Doscientos cuarenta metros Un, dos, tres Sal a la derecha Así así No, no le digas a mi mamá Dos, me... Bueno, mi guinés Voy a comer un poco Tomar café Y ese será Lo llamaría desayuno Pero nada que ver No hagan esto en casa Toman más saludable Es que Chiqui no se trajo Ninguna fruta Ni nada Es que me quedé En la casa de mi novio Entonces me da mucha penita Agarrar así Son bien Van a decir que no le doy Amiguinés Hemos arribado al Parque Nacional Manuel Antonio En realidad llegamos a las 2 y 15 A este Parque Nacional Y cierran a las 4 de la tarde Tengo mucha hambre Pero, uh, vean que chiva Y ya casi vamos a comer Después de esta buena caminata Y ejercicio Amiguinés Hemos arribado a nuestro iglú Y estamos muy emocionados Acabamos de llegar al cuarto 3 y 54 de la tarde Y no hemos almorzado Así que vamos a pedir comida de una vez Vamos a ver el menú Y a ver qué tienen de comida vegana Porque en serio Me muero de hambre Aunque ya tomé demasiada agua Hidratándome de esa caminata Que hicimos 5 kilómetros Y... ¿Quieres saludar, hombre? Y la verdad es que no sé Cual tiene guaro Y cual no tiene Mi novio no puede tomar mucho guaro Porque se desmaya No es broma Wow Tiene mucho alcohol Está muy rico Sabor a coco Ustedes ya saben Me gusta el coco Vamos a robar el de mi novio Mi novio ya se lo tomó todo Estaba haciendo unas historias Para Instagram Ya tú sabes Cómo es la cosa Pero si no me seguían En Instagram Check y sale Chai Chai Oh my God Wow Amigines Esto es lo que pasa Cuando no como Ya ven Vamos a pedir Amigines Aquí tengo una ruleta Dentro de estos 3 platos principales Entonces no sé Cual de hace de irme Check y Es indecisa Entonces vamos a ver Con cuál me voy Ese cacao Sándwich de hongos Sí ¿Aguien? No ¿Aguien? Le tengo un pavo Me sale En chumis ¿No? 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 Vamos a ver Si sale otra Sándwich de hongos Nos quedamos con ese Ah, sí Sándwich de hongos Es el destino Mi novio también va a pedir vegano Es importante porque cada reto Que yo hago Él lo tiene que hacer Obligación ¿Ok? Es broma Estaba grabando Amigines Vean esta hamburguesa Hamburguesa Vean nomás Que comida más deliciosa Pedí este sándwich de hongos Como les había dicho Y tiene como acompañamientos papas Como les dije El restaurante es vegano Entonces todo lo fríen Con aceite vegetal Vegano, vegano Me tome Sí Uf, huele riquísimo Un, dos, tres No, 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 no Estamos en la cama Como pueden ver No me llame Ojitos Nos vamos a ir afuera Por... No salvas Hay coronavirus Oh, oh No sé cómo morder esto No Mi novio lleno de salsa Yo igual Amigines Me voy a terminar de comer esto Y nos vemos en unos segunditos Con nuestra cena A ver cómo nos va Porque el desayuno me fue muy mal Ustedes ya vieron Solo café Y doritos Bueno, nos vemos Bye Uf Amigines Ya terminé de comerme Mi sándwich Estaba riquísimo Vean nomás Nuestro resultado final De nada Vieron, amigines Así de rico estaba Y ahora me voy a tomar un baño Porque en serio Huelo, huelo asqueroso Mi novio me dice Seguro la muchacha no entró Porque ole es bien feo Y es cierto, amigines Ambos olemos feo Porque sudamos demasiado Y pues aún siento sudor Atrás en mi camisa Dale, cheque ¿Qué más nos tenés? Amigines Ya es de noche Son las 7 y 22 No sé si ustedes pueden escuchar Que aún hay música afuera O sea, no sé hasta qué hora Termina esta música Les quiero comentar Que no tengo hambre Mi novio y yo Fuimos a dar unas vueltas En la playa Para si ufa Hacer la digestión De toda la comida Que comimos, amigines Amigines, yo no tengo hambre ¿Usted tiene hambre, baby? No Y aquí estamos tomando agüita Bueno, amigines Entonces el día de mañana Nos vemos Para ver qué desayunamos Slash almorzamos Porque en la mañana Vamos a ir a la piscina Hágalo, hágalo Hágalo Diga hasta mañana Diga hasta mañana Unos momentos después Es el día siguiente, amigines Hoy es un día súper soleado Para tomar un sol Tomar un buen sol Y recibir vitamina D Ya tú sabes Vean lo hermoso que es Hay una piscina No hay nadie Es espectacular Para solo nosotros Estar en la piscina Y ahorita tal vez Nos vayamos a bañar Y después almorzar, amigines Entonces vamos a ver Qué vegano hay Vemos un segundo Vamos Amigines Hemos llegado a ¡Ay, Dios mío! Entonces se va a quebrar esto Amigines Estamos en este restaurante Que al frente Está Playa Espadilla Y vamos a ver Qué pedimos de comer Porque son las 11 y 25 Acabamos de hacer el check out En nuestro hotel Y pues vamos a pedir Algo vegano Porque estamos viendo El menú Y la verdad Es que todo se ve apetecible Esta vez yo sí sé Qué voy a pedir Es una Costa Rican Veggie Burger Vean lo que tiene Homemade Bread Gallopinto Cake Sweet Platain Lettuce Tomato Fresh Cucumber Carrot Avocado Chipotle Mayonnaise And House Fry Se llama vegetarianas Estoy muy segura Que la vegetariana Es por la mayonesa Bueno, vamos a pedir esto A ver qué tal nos va Voy a preguntar al mesero Si esto de verdad Es vegano Que sigan viendo este video O también dale like a este video Y ya sabes Si llegamos a 6,000 likes ¿Cómo voy a menote Gamesero? Para pedir es con usted Sí Una pregunta Esta hamburguesa vegetariana El pan no tiene huevo ¿Verdad? Y la mayonesa Chipotle ¿Se puede hacer por separado? Claro Básicamente eso Gallopinto Cake Es una torta de gallopinto Y todo se hace con aceite vegetal Entonces me das uno de esos Por favor No, vamos a compartir Estamos muy llenos Gracias Muchas gracias Bueno, miren Como ustedes escucharon El muchacho Nos dijo que La pizza Es la pizza El pan Es vegano No tiene huevo Y entonces Lo que yo supuse Si es la mayonesa Porque no quería preguntarle A él Como ¿Qué lo hace vegetariano? Coca light ASMR ASMR moment ¿Se acogió? ¿Por qué le ponen limón? Joya antima Bueno, miren Vamos a esperar Nuestra comidita Y les muestro Pero el limón La sabor, vea De mamá Nada mamá Si todo sabe mejor Con limón, ¿cierto? Comentame abajo Si vos opinas lo mismo Amiguinés Ha llegado nuestra bebida Vamos a probarlo Muy refrescante Me entiendo Venga, Ali Vene, homi Gracias Amiguinés Sean nomás Qué delicia Vamos a probar Un dulce Mmm Es vegan Tillao Tillao es vegan Porque utilizan aceite vegetal Wow, esto lo hace Artesanalmente, amor Amor, pruébalo No, necesito Mi navidad Amor Amiga, a ver Amiga, no sé Cómo morder esto Mmm Mmm Esa es una torta De plátano maduro Con gallopinto Amiguinés Ven, pruébalo Eso lo hace más rico La salsa Porque es chipotle De mayonesa Pero cheque No puede comer Estoy grabando así Hecho un reguero Está de raro Es como dulce Amiguinés Porque ustedes saben Que el plátano maduro Es dulce Esas papas No sé cómo las son tan ricas Esas papas Esas papas Esas papas Está muy ricas Amiguinés En realidad es una buena idea Porque primera vez que veo Que tiene como plátano Y gallopinto De torta Vamos a terminar de comer esto Y les actualizo Más adelante Amiguinés Ya terminamos Perdón Terminamos No dejamos nada Si vos querías un pedacito No te dejamos nada Bueno, no tan llenos Estoy como un 6 Amiguinés Un 4 Porque dice que Quiere hacer estómago Para nuestro picnic Entonces amiguinés Según un segundito Vamos a ver Cómo será nuestro picnic Unos momentos después Amiguinés Estamos frente a la playa Pero ya tenemos Nuestro picnic Amiguinés Vean nomás este hermoso picnic Que nos hicieron Los chicos de Igloo Por esta parte Tenemos nuestras bebidas naturales Tenemos este burrito Acompañado con papas Vean que delicioso se ve Y por esta parte Tenemos nuestros tacos veganos Que yo les dije a ellos Que tenía que ser vegano Porque Chequy tiene que cumplir Con este reto de 24 horas Tenemos agüita Por ahí Y no pueden faltar Nuestras frutitas hermosas Deliciosas Les hablo por este medio Amiguinés Porque había mucha música De fondo Y no quiero tener copyright Amiguinés Les quiero agradecer muchísimo Al hotel Igloo Por todo esto tan hermoso Así que iniciemos La devoración ya mismo Amiguinés Esto se ve espectacular Delicioso Amiguinés Primera vez que pruebo Estos tacos Y les cuento que Están deliciosos Son unos tacos de barbacoa Que contienen Coliflor Salsa verde Y aguacate Y ustedes pueden ver Que tiene cebolla morada Caramelizada Y el coliflor Está bañado En salsa barbacoa Si ustedes pueden ir A probar este plato Se los recomiendo 100% Y bueno amiguinés Muchísimas gracias Por tanto apoyo Por tanto apoyo Por todo su mensaje Tan lindos que me envían Ya hemos terminado el video Ese es el resultado De que todo estaba delicioso Amiguinés No dejamos nada Quiero agradecerle mucho A Igloo Beach Lodge Y miren Ya me terminé Hasta una naranja Bueno amiguinés Muchísimas gracias Por todo Es que no les puedo dejar El audio Porque de verdad Había demasiado bulla Amiguinés Muchísimas gracias Por todo Y quiero mandarles Saluditos A estas personas De Instagram Y también A estas personas De YouTube Muchísimas gracias Por tanto apoyo Por tanto cariño Los quiero demasiado Y si vos querés Un saludo En el siguiente video Lo que tenés que hacer Es comentarme Este emoji En mi última foto De Instagram Anda ya Para ir a estoquearte Anda ya mismo A mis historias De Instagram Para que veas La bulla que había Vean el paisaje hermoso Que tenemos Mientras hacíamos El picnic Y amiguinés Les quiero mostrar A ustedes La persona que nos atendió Fue súper amable Súper linda Vean nomás Aquí tenemos a Yasmín Que es la encargada De Igloo Beach Y que nos dio Una excelente atención Hola ¿Cómo están? Bienvenidos Sean todos Cuando quieran venir Estamos siempre Con los brazos Súper abiertos Para todos Sí Muchísimas gracias Todo súper rico De verdad Que se los recomiendo Bastante Muchas gracias Chao Ahora sí amiguinés Ya vamos de camino A casa Estoy súper llena Todo súper rico Tengo mucho calor Solo quiero estar En un lugar ventilado Y amiguinés Uy Este rayo de luz Me está como Molestando un poco Amor Todo súper겠습니다 Todo 그대로 Arquado Deja Depart del Medio Emolio Deja Deja